Que luchaste por mi vida, nunca me hiciste que raro Tú te velabas tu madrugada, noche tras noche de dolor Hoy tu cabellera está rasqueando, años de luchaste junto a mí Son tantos caminos recorridos, ella es mi marca, mi barrio En mis oraciones yo le río, a mi ojito que entiende tu vida Y si tú me vas tan elegido, que te debo algún sitio para ti Mi madre, yo llenaré con ti ofendido, pienso que no supe valorar Cuando era pequeño no sabía, que una sola madre Dios no habrá Nunca te lo engañas, madre mía, que si te muevas también lo haré Eres tú la dueña de mi vida, eres mi madre, mi madre Hoy que estás en vida quiero darte, todo mi cariño para ti Ya no llenaré con ti, ya no llenaré con ti, ahora escuchas Esta es mi canción, es para ti Mi Dios, si alguna vez te llamas a mi madre, vivir más no quisiera Prefiero partir primero, porque sé que sufres Pero lo más te pido Dios, debes estar siempre con ti Y que vivan todas las madrecitas del mundo Que en mis oraciones te regreso A Dios te pude de tu vida Y si te muevas también el día, que te guardo un sitio para ti Mi madre, yo llenaré con ti, cuando mi madre yo llenaré con ti Pienso que no supe valorar Cuando era pequeño no sabía Que una sola madre Dios no habrá Nunca te me vayas, madre mía Que si te me vas también lo haré Eres una dueña de mi vida Eres mi madre, amiga de ti Hoy que estás en vida quiero darte Todo mi cariño para ti Ya no eres más y ahora escucha Que si te me vas también lo haré Eres una dueña de mi vida Eres mi madre, amiga de ti